En otros temas, la ex primera dama argentina Fabiola Yañez denunció ante la justicia que sufrió un aborto durante su relación con el expresidente Alberto Fernández. A principios del 2021 se sospechaba que Fabiola estaba embarazada, sin embargo nunca lo confirmó. Ahora con estas declaraciones indica que perdió a ese bebé debido a presuntos episodios de violencia. Por otro lado, el exmandatario de Argentina ya negó haber violentado físicamente a la madre de su último hijo durante los cuatro años que convivieron en la casa presidencial. Gracias.